Y hoy creo que no es Mata, sino Juanjo el que está en el micro Directamente desde el área 5-1 y WH Producciones ya De nuevo desperté sin ti, fue otra noche dura, casi no pude dormir Hace rato que no logro sentirme feliz, no sé si por tu ausencia o por lo tonto que fui Sé que estás ahí, para cuando te necesite, y yo estoy para ti siempre, aunque a veces me irrites Pero ahora, solo prefiero no molestar, porque también sé que hay cosas que no van a cambiar Me gusta ser duro y decir que no te echo de menos, quisiera fuera así, pero es mentira y lo sabemos Te juro hay días que te supero y casi no te pienso, luego te extraño, todo vuelve al comienzo No es que no te quiera, lo hago más de lo que imaginas, pero apenas tengo tiempo con tanta cosa encima Lástima, que al final todo se volvió rutina, bien dicen, que todo lo bueno se termina Sabes bien, que la culpa no es solo mía, que por mi el 4 de marzo aún lo celebraría Pero esa fecha solo te recuerdo querida, esa me pone más triste aunque te piense todos los días ¿Recuerdas? Todo lo que juntos planeamos, ver dónde vivir o comprar nuestro primer carro Salir a dar la vuelta agarrados de la mano, y lo bonito que fue escuchar el primer te amo Sé que depende de mí, aunque casi no lo digo, espero algún día poder cumplir lo prometido Mientras tanto paciencia es lo único que te pido, para estar bien juntos primero lo estaré conmigo